Hola, ¿qué tal, Youtubers? Aquí de nuevo el Team Creativity Express, para esta Navidad le estamos trayendo el primer concurso del Team Creativity Express navideño. Bueno, se elegirán tres videos ganadores, los más creativos y con mejor contenido ganarán. El primer lugar será un dominio.com y un hosting de Nuthhost, más edición de web con WordPress. Todos los aspirantes miembros fundadores de la versión 2.0 decidiremos cuáles son los videos ganadores. Y solo se darán dos semanas a partir de esta fecha de publicación para mandar el video. Esperamos muchos videos creativos y, bueno, mucha suerte y feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal!